Te recordaré por siempre en mi vida, bebé Y aunque ya lo sé que nunca ya te podré ver ¿Y eso qué? Pues te amo, bebé Te llevé a Chanel También es cojo de cartel Y un día se me fue Para un día nunca ya volver Se me fue No sé qué hacer Tienes que entender No queremos reconocer Una y otra vez Cometimos errores que No se arreglen ya Cuento de nunca y acabar Vamos a aceptar Tú por aquí y yo por allá I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a I'm I'm a